Música Tengo un amor muy bonito, tengo un amor que me quiere y me respeta Cada día me da sus besos, me da sus besos, para él yo soy su princesa Tengo un amor muy bonito, tengo un amor que me quiere y me respeta Cada día me da sus besos, me da sus besos, para él yo soy su princesa No tendré como pagar, por calmarme la tristeza, cariñoso encantador Lo amo de pieza a cabeza, mi bomboncito de azúcar, mi amor y mi fortaleza No tendré como pagar, por calmarme la tristeza, cariñoso encantador Lo amo de pieza a cabeza, mi bomboncito de azúcar, mi amor y mi fortaleza Música Amor tienes el secreto, hay el secreto para que mi vida florezca Cada que tú estás conmigo, estás conmigo, tocó el cielo y las estrellas Amor tienes el secreto, hay el secreto para que mi vida florezca Cada que tú estás conmigo, estás conmigo, tocó el cielo y las estrellas Música No es fantasía ni ilusión, lo que esta mujer expresa Conforme se pasa el tiempo, lo amo sin apariencia Pues su presencia en mi vida es como la brisa fresca No es fantasía ni ilusión, lo que esta mujer expresa Conforme se pasa el tiempo, lo amo sin apariencia Pues su presencia en mi vida es como la brisa fresca ¡Gracias!